Hola, hola, ¿cómo están? Miren nada más el cielo que se aproxima por acá en mi ciudad. Ya saben, como dicen, después de la tormenta siempre viene la calma. Oigan, ¿qué creen? Gracias que le dieron play a este video. Primero que nada, gracias que andan por aquí con su amiga Cris. Yo me presento, pues bueno, yo soy Cris. Para quienes no me conocen, gracias que le diste play a este video. Si eres nuevo o nuevo por aquí, te invito a que le piquen. Y que es ahí, mira, dos veces ahí en la campanita. Para que te suscribas, para que te lleguen las notificaciones de cuando subo por aquí estos videos. Y el día de hoy, ¿qué creen, amigas y amigos? Estoy bien feliz, bien contenta, porque ya les había comentado en otro video que la bodega horreira que me queda cerquita de mi casa se había quemado y que estaba cerrada y que creen, que pues ya la abrieron. Y el otro motivo por el que estoy feliz es porque está súper solita. Así es de que tengo toda la bodega para mí, miren, nada más. Y por aquí los voy a llevar a este pequeño recorrido. Yo sé que hay muchas cosas por aquí. Miren, me encontré esta toallita por aquí tirada. Este, y ando aquí recorriendo porque quiero comprarme un dispensador de jabón. Miren, a mí me encantan los dispensadores. Este, yo por aquí les voy a mostrar algunas cosas. En algunas sí pude tomar el precio, en otras no. Pero pues ustedes quédense por aquí. Y recuerda que por aquí les voy a estar dejando unos saluditos a toditos ustedes. Si tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, déjame por aquí abajo un comentario. Y con... Algunos estantes están como solitos. Y miren, estas cajitas están súper padres. Son como contenedores. Este, y se me hicieron organizadores. Mire, ahí dice. Este, y ya hay muchas cosas para estos combos que luego venden para el 10 de mayo. Miren este combo de freidora de estas de aire que hay ahora. Los ventiladores, amigas y amigos. Porque se viene la época de calor y hay que comprarnos nuestro ventilador. Y pues miren, les decía que todo estaba súper solito. Yo este día dije, no, solo voy por dos, tres cosas. No, hombre, amiguitas y amigos. Me tuve que llevar un buen de cosas. Que por ahí ya saben que luego hasta parece que los carritos traen por ahí un imán que... Vente, trépate, súbete aquí, ándale, vámonos. Y ya cuando acordamos que estamos en cajas, ándenle. Que ahí sí, ahí les encargo la cuenta. Muchísimas gracias que andan por aquí. Gracias, gracias por aquí. Recuerden que les voy a dejar sus saluditos. Así es de que estén pendientes. Este, ahorita les voy a dejar por aquí saluditos a algunos de ustedes. Yo vine a comprar algunas cosas porque voy a hacer una gelatina. Porque voy a hacer algunos pasteles. Ya saben que a esto me dedico, a los postres. Y pues miren, yo me gusta comprar de este puré de tomate. Este, para algunas de las preparaciones que hago aquí en mi hogar. Oigan, ustedes cuéntenme de cuál cereal ustedes les gusta. Fíjense que antes el cereal este, que era el más común, estaba súper económico. Creo que ahora todo, todo, todo ha aumentado sus costos. Y déjenme que les diga que cada que yo paso por estos pasillos donde está el café y todos estos, este, artículos. ¿De quién creen que me acuerdo? Siempre me acuerdo de mi amiga Isa Chontal. Porque ella compra un café que yo nada más no encuentro. No sé dónde está, amiga. Dime en dónde está porque yo no lo encuentro. Este, yo he visto que tú compras como una latita y eso. Pero yo aquí no lo encontré. Vi una lata que estaba por ahí, pero esa no es la que tú compras. ¿Qué es que tú compras como una latita y eso lo encuentro? Muy bien. Todo este té un café me diferenciaamtón. Y eso no es lo que tú compras como una latita y eso lo encuentro. CC por Antarctica Films Argentina Fíjense que estoy viendo por aquí los pasteles Este hay muy poquitos Yo creo que por lo mismo que apenas están reabriendo Como que todavía hay gente que no sabe que ya abrieron Porque yo vi muy poquita gente Miren me iba a llevar ese sartón Ese sartén perdón Pero a la hora de la hora dije no mejor no Porque tengo otros por ahí apartados Por aquí están los ventiladores Y fíjense que también anduve viendo los jabones Yo soy fan, fan, fan de los jabones De todos los artículos de limpieza Son mis pasillos favoritos Bueno y los de hogar ya saben Decoraciones y todo eso Aunque aquí en Bodega Horrera no hay muchas decoraciones Pero pues si me gusta cuando voy a Walmart O hacia algún otro supermercado Me gusta ir a ver todo esto de los jabones De los limpiadores, los avisantes Y te quiero enviar los saludos aquí Y que me digas cuál es tu pasillo favorito También porfis aquí déjame en comentarios Los saludos de hoy son para mi amiga Tay Ideas Así se llama su canal Para mamá y ama de casa Vlogs Gracias, bienvenida Para Juan y San Juan Para mi queridísima Tere Márquez También gracias amiguita Para Normita Urrutia Para la casita de Chay También saluditos a Delicias y Motivación con Lore Bienvenida Lore Y para mi queridísima hija Andrea y Roger Vlogs Ya saben para Mundo Pisco TV Para Lindsay Carias Para Jota Zúñiga El Catracho Para todos ustedes que ven mis videos Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Por su valiosísimo tiempo Recuerden dejarme por aquí abajito Un comentario Que en mi próximo video Yo les voy a enviar Un saludito Y miren, ya salí de bodega Pero si tú llegaste hasta esta parte del video Déjame por ahí el emoji del carrito del supermercado Para saber que estuviste conmigo en todo este video Te agradezco muchísimo Y miren nada más Cómo está el cielo de lindo, de bello Es una bendición que nos llegue la lluvia Porque aquí está muy escasa el agua Saluditos para todos Bye, bye